¡Buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft? Estamos aquí con Blue y con Pancry Decid algo, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Estamos aquí a tope, ¿verdad? O sea, es tarde, es tarde por la noche Estamos, riddy pal perreo Veréis chicos, estamos aquí en Lucky Island Y queremos deleitaros con unas partidillas De esas ricas, de las que dices Dios, qué partidaza, no puedo perdérmela Así que nada chicos, espero que os gusten las partidas Y vamos adentro ¡Go! A ver, juguemos con la suerte ¡Oh, qué bueno! ¡Me tocó fuego! Agüita, agüita Sí, sí, ahora pudo arder ¡Oh, manzanas! Todo para mí, ¿ves? Soy el egoísta, o sea, me cojo todo yo, ¿sabes? Bloques Coges de ese, yo me cojo el otro Vale, soy un abusón Coges de ese, tú Merdeado, es el puente ¡Ooooh, oxidiana! ¡No, no! Que me he copiado, voy a hacer puente para ella Vale Para coger los de la carretera Vale, yo te cubro Tengo aquí el arco de... ¿Dónde estás, Pancry? ¿Qué haces? Tirándote, tirándote Ahí con la... ¿Qué te pasa, Pancry? Es que... Aquí hay lava, me ha tocado lava Me quemo Me quemo, me quemo, me quemo Vale, no matáis a mis aldeanos, por favor A ver si me dan algo interesante Es que la gente los mata, tío Y no me dejan... Bueno, tijeras Odio cuando te dan tijeras Yo no quiero tijeras, tío Tío, la he lavado para hoy O sea, me mata, con lo que te dio ¿Hola? Vale, ya está Y una pala, tío Tío, me deja en el bloque Vale, aldeanos Toma Va a tocar la varita Esta invisible Vale, está buena la patrullar un rato La cogiste La mazala Robles, no me diste nada ¿En serio? La cogiste, ahora Mira, viene un tío, viene un tío Viene un tío, viene un tío Viene un tío, viene un tío Espera, espera, robe ¿Y no ha muerto? Cuida, viene otro, viene otro Robles, cuidado A mí me revienta, eh Tiene una posición en la mano, eh Vale, se envenenó sola Ojo Me envenenó Me envenenó Dale, dale, dale Muerta, muerta, muerta Cuidado, viene otro Estoy sin vida, estoy sin vida Corre, corre Que estoy tocado con envenenamiento, tío Vale, espérate Sigue, sigue corriendo, sigue corriendo Sigue, vamos a ver con nuestra isla Ven Te le hago el surprise Sigue, sigue Lo he reventado, lo he reventado, lo he reventado Se ha cargado Buena, 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 buena No sé cómo, no sé cómo, eh O sea, yo tengo un corazón, eh Tengo un corazón O sea, los suscriptores lo van a ver Me he quedado un corazón Hola, Pepe Toma, toma esta Yo voy a volver a la isla, chicos Ojo a la espada que te he dado, eh Sí, sí, a ver Aquí queda uno Queda un bloque aquí arriba, tú Hay dos que no han abierto Vale, vale, vale Vamos todo bien, eh 3-3-3 Quedamos 3-3-3 3-3-3-3 Trigarón, trigolón, trigarón La pina una por la carretera, eh Alguien tiene comida Yo ahora me noto mucho más fuerte Estoy buscando Vale, carretera, chicos Carretera No, vale ¿Le doy? Uh, ¿le doy? Uh, le he dado, le he dado ¿Le doy? Vale, perfecto Este está muy tocado, mate Sí, sí, sí Yo le doy una flecha Ojo ¿Deme esa crastera, chicos? No Sí, sí, sí Tiene que ver Yo también Tiene madera para crear No muere ¡Le he matado, le he matado, le he matado! Se ha quedado quieto, tío En plan, mátame ¿Dónde está la mesa de calazón? Hay mesa de calazón No hay, tío No hay madera No hay, no hay madera No hay nada aquí Pues necesito comida Me muero Yo tengo trigo, tío Pero no tengo madera Yo también Pero los árboles, tío ¿Quién ha cortado los árboles? Ah, mira, ahí hay troncos En plan abajo, ¿sabes? Pero ¿quién coge eso? ¿Y esto? Ah, es verdad Espérate, pero Tengo poción de lentitud ¿Queréis pociones? Que a mí me cuesta usarla Nada De fuerza, ahí hay de fuerza Es que necesito Te lo regalamos, espérate Estoy tocado Necesito comer Y no tengo comida Yo también Digi pone uno Quedan dos, ¿eh? Chicos Están ahí, están en el árbol Están en el árbol Pero es que sin comida, tío Esto va a ser uff Yo tengo cuatro corazones, tío Vale, están ahí enfrente Ok, mira Vamos a hacer el puente ¿No hay más madera por otro lado? ¿Qué va? De mirar Cuidado, ¿eh? Aquí Hay madera suena en aquel mapa, tío Vamos, vamos, vamos Es verdad Estoy viendo ahora la madera Tenemos que matarlo, tío Porque si no, espérate Pepe, Pepe, Pepe Espera, espera, espera Pepe Me la estoy jugando, ¿eh? Es que no puedo ni correr ya, chicos No, 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 tampoco Eh, queda uno Queda solo uno ¿En serio? ¿Qué está valiendo? ¿Cómo está? Cada uno nada más No le veo Espérate Yo voy a intentar conseguir madera Yo tengo la gana de comer ¿Dónde está? Pero como ahí está ahí No, tenemos madera Que tenemos madera, tío Bien Le he dado, le he dado ¡Mátalo, Pepe! ¡Neddy! ¡Uh! ¡Lol! 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 No te lo crees ni tú Se ha visto, se ha visto ¡Lol! Y por una interrogación En plan, ¿qué has hecho? ¿Reventarte? En fin, bueno, chicos Espero que os haya gustado Esta partidaza Increíble O sea, me he quedado flipado En fin, espero vuestro like, chicos Y los canales de Blue Y Pancre en la descripción Muchas gracias, chicos Madre mía, épico ¡Lol!